Entonces, vamos a ver la insatisfacción que estos participantes mostraron. Y bueno, vimos hasta Carolina que vino con maquillaje de Guerrero y todo así a darlo todo. Vamos a ver primero y comentamos. Creo que últimamente, o en mi filosofía de vida, creo que hay dos maneras de ser la persona que más brilla en un cuarto. La primera es asegurarte de brillar y de hacer tú las cosas bien. Y la segunda es echarle tierra a los demás para ser el que más brilla. Y creo que últimamente eso se ha estado viendo mucho en esta competencia. Entonces, somos uno de nosotros, ¿eh? Sí, claro, obviamente. Y trampas. Y compañeros que están todo el tiempo envenenándole el cerebro a los demás para ponerlos en contra de uno cuando uno no ha dicho nada. Hoy, hoy, hoy. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Y hablan a las espaldas de nosotros. ¡Ah! ¡Ala! ¡Que hablan más mal de todo! Definitivamente acaba de empezar el reality, mi gente. Hay una parte de la competencia que no la ven los jueces. Viven todo el tiempo insultándonos y ridiculizándonos en el reto de la feria. Fue bien desagradable la grita de ella. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Neta, neta, neta! Por ejemplo, o sea, no podemos hablar porque todo el tiempo es gritándonos, diciéndonos majaderías, ofensas, chillidos, gritos. Las mujeres que quedamos nos hemos sentido atacadas, nos hemos sentido que nos han faltado el respeto en ene mil ocasiones. Alicia, ¿de qué hablas? Hay maneras de competir. No hay necesidad de ofender a las mujeres, de maltratarnos, de gritarnos con majadería. Y hacer de ese momento un show que mantuvo a la gente entretenida con chistes groseros. ¡Que se den solos! ¡Que se den solos! Hacer declaraciones así de fuertes no está bien hecho y sobre todo por arranques tontos. ¡Guau! O sea, de verdad, muchachas, se le volaron los tapones, brother. Congruencia, que a veces nos falta mucha. Yo esperaba que nos cuidaran. Eso se los digo de corazón. Yo esperaba que nos cuidaran y que de verdad no permitieran que sucedieran cosas como estas. Esto sí me sorprende. Y ellos más. ¿David? ¿Polo? ¡Guau! Creo que se están envenenando ahí entre ellos y se están retroalimentando los unos de los comentarios de otros sin ser de verdad objetivos y ser críticos con lo que realmente pasó en la feria. Yo no creo que no los hayamos cuidado o tratado de orientar o darles consejos cada y una de las veces que vamos y pasamos por sus estaciones. Oye, si cada que pasan por la estación lo que hacen es ayudarnos. Oye, mira, ponle esto, mira, te le falta. Ten cuidado. Y que David diga, no nos cuidan. Ese circo que están armando, lleno de ofensas hacia los chefs, hacia el programa y sobre todo hacia nosotros, para mí, no tiene perdón. Y todo con la mejor de las intenciones para que crezcan como cocineros. No me parece que ahorita me digan, esperamos que nos cuidaran más. Se me hace súper mala onda. Es injusto hacia nosotros. Exactamente. ¡Claro, bravo! Ahora, y ahí te va, y ahora te voy a decir otra cosa. A mí, en lo personal, tengo tantas historias que contarles. Cuando me llama un comensal, una señora, un señor, para humillarme en una mesa, decirme, usted no sabe lo que está haciendo, con veintitantos años de gritos, humillaciones, sangre, sudor, y me dice que no sé lo que estoy haciendo, ¿y sabe lo que tengo que hacer? Callarme el hocico, tragármelo. Si le perdónenme, me llevo el plato y se lo vuelvo a hacer. Hasta que le guste, ¿me entiendes? Entiendo la analogía del chef Toño. Me imagino que es así. Estoy usando una analogía nada más para que, por favor, pongan en contexto lo que nos están diciendo ahorita ustedes. Neta, neta, por el amor de Dios, no creo que sea justo. Es un concurso que se llama Top Chef VIP. Y van a pasar cosas todavía más difíciles. Lo que nos parece a nosotros es que se pierde la credibilidad en el formato de Top Chef VIP, que a nosotros nos invitaron a un concurso de cocina, no de payasitos. Yo así no funciono. Si eso va a entrar en la competencia, ni siquiera cocino aquí, que se queden mis tres compañeros que son... Ay, Polo, ¿qué hiciste, Polo? Yo me retiro con todo el gusto. Yo no voy a poner a la gente a echarme porras, a cantar. Polito, Polito, mijo, espérame. Yo voy a dar lo mejor en la cocina. Polo, espérame. Y si no se va a juzgar eso, creo que estoy en el lugar equivocado. Polo, si vuelve a pasar otro reto donde los comensales van a juzgar, ¿qué pasa ahí? Opino que los jueces están alivianando. Acá están, en reto de eliminación, cuatro de los que más cocinamos en el programa. ¿Están queriendo decir que nosotros nos cocinamos? Que hay que tener un poquito más de deportividad. Y hay que aceptar las cosas. Y quedamos ante un reto de una manera totalmente desigual, con una calificación de 12 personas que votaron a favor de nosotros contra 38. Es una victoria aplastante. Y eso duele. Fue un 12 versus 38. Pero los comensales fueron los que votaron, mija. Porque se establecieron las reglas y todo el mundo estuvo de acuerdo. Todo estaba claro desde el primer momento, cuando nos dijeron que la decisión iba a depender de los comensales. Que a nosotros nos invitaron a un concurso de cocina, no de payasitos. Me han dicho cosas peores, señora. Por favor. Yo veo esta situación dividida. Aquí estoy platicando con varios de ustedes en el live. Y hay como dos bandos. Siento que hay dos perspectivas en esta competencia bastante divididas. Y por lo que veo aquí en el chat es que es básicamente Tim Alicia, que son los que estaban ahí en la cocina. Y Tim Galeano, que parece que ser el representante como que de las personas que están en la cava. Yo te quiero preguntar a ti como chef y persona que no solamente cocinas privado, sino has trabajado en restaurante, has hecho muchas cosas en cuanto a la cocina. Acerca de esta situación de los comensales. Porque al final del día, cuando tú cocinas, si eres chef y para una persona específica, pero también hay comensales y es al final los que van a probar tu comida. Y sí tienen que ver en un reto una competencia de comida, ¿no? No, totalmente. Y creo que hay que dejar el ego a un lado en esos momentos. Es un poco feo que salgan a criticar a los jueces cuando son comensales. El que sabe de este mundo, o así sea un poco de este mundo, tú tienes que estar abierto a las críticas. Entonces, ahora agarrar y decir que fue culpa solamente de los comensales y que ellos no tienen, en pocas palabras, una palabra de poder para agarrar y decir me gustó o no me gustó, es un poco feo, se ve un poco feo en ese momento. Hay muchos comensales que llegan y te dicen, oye, no me gusta. Y puedes hacer 100 platos si el ociente devuelve en uno. Hay que dejar el ego a un lado, como dice el chef. Tragarse las palabras, volver y volverlo a hacer para que salga contento el cliente. Totalmente. Yo siento que esta situación también fue una situación de, en mi opinión y a mi punto de vista, de malos perdedores. Porque al final, es un reality, está en una competencia, sabían ellos que iban a ser los comensales. ¿Qué hubiera pasado si realmente ellos no hubieran sido tal vez los eliminados, perdón, los en riesgo de eliminación y hubieran ganado? ¿Hubiéramos tenido esta conversación? ¿Sabes? O solamente es porque simplemente están en la posición donde no los eligieron y perdieron el reto y por eso están ahí, ¿no? Creo que totalmente de acuerdo contigo. Son malos perdedores. Se ve como malos perdedores. Es no aceptar que cometiste un error o que quizás no fue lo suficientemente bueno el plato para que haya gustado.